¡Hola, hola, estrategas! El nuevo set está tan increíble que decidimos cantarles una pegajosa Pengu canción. ¿Listos? ¡Sí! Este nuevo set increíble está. Y ahora con Picoveris aún aprenderás. Plim, plim, plim. Plang, plang, plang. Armatostes y artilugios tú harás. Con nuevas sinergias te divertirás. Ahora están los vigilantes. ¡Quim te chimás! No te harás mucho. Plish, plush, plash. Si no te la sabes, en octavo quedarás. Con nuevas arenas, minis y kabooms. Y tantas cosas nuevas que podrás hacer. Como juntar a dos hermanas para luego vencer. Armatostes y artilugios es el nuevo set. Si te aprendes bien esta canción, en primer lugar la harás devoción. Recuerda bien armar tu sinergia para que haya mucho. Y pa-boom, y pa-boom. Armatostes y artilugios es el nuevo set. Estras, regas, quemos mío. Armatostes y artilugios es el nuevo set. Armatostes y artilugios es el nuevo set. ¡Bum! Armatostes y artilugios es el nuevo set.